La neumática se encarga del estudio y aplicación del aire comprimido. El aire comprimido se obtiene a partir de un compresor, el cual toma el aire de la atmósfera y le disminuye el volumen, lo que provoca un aumento de presión del mismo. Luego esta presión extra es la que se utiliza para producir movimiento lineal por medio de cilindros neumáticos o movimiento giratorio por medio de motores y realizar trabajo mecánico. Los principales usos de la neumática es donde se requieren movimientos lineales o giratorios repetitivos, mover productos de un lugar a otro y presionar o sujetar piezas, principalmente en la automatización, donde la velocidad es un factor determinante para aumentar los niveles de producción. También se utiliza para accionar algunas herramientas industriales, tales como llaves de impacto, esmeriles angulares, pistolas de clavos, entre otros. Comenzando el circuito nos encontramos con el compresor, que generalmente está compuesto por un pistón unido a un mecanismo de biela. Funcionan en una cámara de compresión. Al bajar el pistón, succiona aire atmosférico, al subir, comprime ese aire y lo expulsa hacia el acumulador. Siguiendo el circuito se encuentra el acumulador. Este es un tanque cilíndrico, su tamaño variará dependiendo de su capacidad. Tiene una válvula limitadora de presión que da la señal de corte al compresor. Además, cuenta con un manómetro, un termómetro y una válvula de vaciado de agua. Siguiendo el circuito se pueden encontrar varios tipos de válvulas. Una de ellas es la válvula reguladora de presión, que protege el circuito de una sobrepresión, ubicada donde se quiere regular la presión. Cuenta con un tornillo y un resorte de ajuste, un diafragma, un vástago y un disco. La válvula reguladora de caudal. Esta regula el caudal para controlar la velocidad de trabajo de los actuadores. Hay dos tipos, las de un sentido y las de dos sentidos. Cuentan con un tornillo con rosca que ajuste el caudal. Válvula de bloqueo. Su función es cortar el paso de aire en un solo sentido. El sentido opuesto queda libre. Se pueden encontrar como válvulas antirretorno, válvulas antirretorno pilotadas, válvula selectora, válvula de simultaneidad, válvula de escape rápido. La válvula distribuidora. Esta determina el camino del aire. Son utilizadas para dar inicio, parada y cambio de sentido de paso. Pueden ser de diferente número de vías y diferente número de posiciones. Finalmente, se encuentran los actuadores, que convierten la energía neumática en energía mecánica. Los podemos encontrar lineales, como cilindros, rotativos, como motores neumáticos. También podemos encontrar músculos neumáticos y ventosas. Los circuitos neumáticos son instalaciones que se emplean para generar, transmitir y transformar fuerzas y movimientos por medio del aire comprimido. Es un sistema generalmente cerrado de ducto, tuberías, actuadores, motores, etc. Son comandados por válvula, reguladores de caudal, de cierre, etc. Un circuito neumático cuenta con tres elementos principales, válvula, actuadores y tuberías. A nivel internacional, la norma ISO 1219-1 y ISO 1219-2, conocida en España como norma UNE 101-149-76, se encarga de representar símbolos neumáticos e hidráulicos. Un circuito neumático es bastante relacionado con su simbología, ya que la simbología se interpreta con símbolos a todas las partes y elementos que contiene un circuito neumático. Son elementos como el compresor, válvulas, actuadores, unidades de mantenimiento y otros elementos más.